¡Descargatela! Aquí tienes, batido de miel con regaliz. Así no perderás tu voz. ¡Oh, gracias Lizzie! Por cierto, ¡qué vestido tan chulo! ¡Ah, que sí! ¡Me lo hizo Scarlett! Yo también le he pedido ropita nueva. A ver cuándo me llega. ¡Ey, Daisy! ¿Lo tengo todo organizado para los conciertos? ¡Por todos los mundos! Ajá. ¿No te hace ilusión? Sí. Es que creo que nos falta algo. Pero Daisy, si lo tengo todo controlado. Ya estamos aquí. Traemos cupcakes de colores. ¡Qué bien huelen! Este es para ti, Daisy. Es de fresa. ¡Mi favorito! ¡Me encanta tu vestido! ¡Es precioso! ¡Increíble! ¡Ups! ¡Perdón! ¿Os vais de conciertos por todos los mundos? Sí, eso es. Vamos a llevar la música a todos los mundos. ¡Yo quiero ir! ¿Os podemos acompañar? No, no, no. Daisy actúa sola. Vamos, que tienes que ensayar. Pero podrían probar. Seguro que podrían tocar algo. ¡Sí! ¡Yo sé tocar la guitarra! Y yo la batería. Y yo el piano. ¡Eso es! ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Y nos acompañáis a todos nuestros conciertos por los mundos. ¿Y tendremos fama como tú? Sí, todos juntos. Tenemos un grupo, tenemos un grupo. Daisy, ni siquiera sabes si tocan bien. Confía en mí. Creo que es justo lo que necesitamos. Sonaremos genial. Yo me encargo de los instrumentos. Yo de los trajes. Yo haré lados para todos. Y yo llevaré mi botiquín. ¡Sí! Esto no va a funcionar. Ya casi estamos, Daisy. Narby se encargó de darle el toque dorado. ¿A qué han quedado genial? Sí, parecéis un grupo de música. Pero, ¿y los instrumentos? Es lo más importante. Todo controlado. ¡Entrego para Daisy! ¡Gracias, Fancy! ¡Justo a tiempo! ¡Guau! ¡Guau, qué pasada! ¡Chulísimos! ¿Ves? Ya somos un grupo de verdad. ¿Tú crees? ¡Hora de ensayar! He escrito una canción muy especial. A la de tres empezamos. ¿Listos? Uno... ¡Eh, no os vayáis! ¡No lo hacemos tan mal! Primero, os he dicho que a la de tres. Tenéis que afinar los instrumentos. ¿Qué es afinar? Hay que ajustar los tonos a las notas. Uno, dos, tres. ¡Ahora sí! No está mal. Pero, ¿y cómo se llama el grupo? Eh, perritos bailarines. ¿Lor de rock? ¿Qué tal? ¿Pastelitos voladores? No es tan mal. Tiene que ser un nombre especial. Pegadizo. Algo que os defina como grupo. ¡Lo tengo! ¿De Tears? ¡Esto no me lo pierdo! ¿Dónde vais? ¡Han montado un grupo de música! ¡De Tears! ¿Os venís? ¡Oh, me apunto! ¡Y yo! ¡Va a estar genial! ¡Mira cuántos bebés! ¡Vamos a hacer un grupo increíble! ¡Y es solo el comienzo! Sí, vale. Igual no era tan mala idea montar un grupo. Siento no haber confiado en ti. Pero si lo has hecho. Nos has ayudado un montón. Hasta que yo no lo diga no empezamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Pero si suena fatal! ¡Ahora veréis! ¡Lady! ¡Empieza con la guitarra! ¡Genial! ¡Doti! ¡Ahora tú la batería! ¡Eso es! ¡Mantén el ritmo ahí! ¡Y Connie! ¡Al piano! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Ahora sí que suenan bien! ¡Continuará! ¡No! ¡Bes , yarones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Y de amistad! ¡Bebes, yarones! ¡Happy flowers! Los perfumes de bosque algodón, parte 1. ¡Mmm! ¡Adoro el perfume! ¡Me encantaría conocer a los bebés que los hacen! ¡Lo siento, Lulu! ¡Es que solo queda una gotita! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Eh? Debe haber pasado algo horrible porque ha sido un grito increíble. ¡Lulú! ¡Se ha puesto mi última gota de perfume! ¡Oh! Bueno, eso es un problemón, pero todo tiene solución. Vale. Igual he exagerado un poco. Pero es que huele tan bien. Además, puedes pedirla online. Te lo traen a la puerta de tu casa enseguida. ¡Sí! ¡Hice un pedido! ¡Tiene que llegar! ¡Aquí está! ¡Seguro que es mi perfume! ¡Y el mío también! ¿Y el mío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué falto yo! ¡Mi pedido no ha llegado! ¡Oh, mi perfume! ¡Se ha olvidado de mí! Menudo problemón. Tendrás que ir tú misma al Bosque Algodón. ¿Ah? Pero si está lejísimos. ¿Al Bosque Algodón? Eh, eh. ¿Tú sabes ir? ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Au! ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, vale. Nos vamos al Bosque Algodón. Pero preparad vuestros pies, porque es un viaje muy largo. ¡Preparados! ¡Ya hemos llegado! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Me súper encanta! Los árboles, las flores... ¡Todo huele genial! ¡Tenemos visita! ¿Quiénes sois? Yo soy Ava. ¿Venís a vernos? ¿Vives aquí? ¿De dónde vienes? ¿Aquí hacéis el perfume? ¿Para qué sirven tus antenas? Vale, vale. Ava, estas son... Lady y Lulu. Yo soy Dreamy. Y este es Rindy. ¡Qué bien conocerte! ¡Me encantan vuestros perfumes! ¡Esto es una pasada! ¡El Bosque Algodón es genial! ¡Qué guay que hayáis venido! ¡Vamos a buscar a las demás! ¡Se pondrán súper contentas! ¡Ey! ¡Tenemos visita! Lady y Dreamy y sus mascotas Lulu y Rindy. ¡Hola! Yo soy Mila. ¡Encantada! ¡Qué casa tan bonita! ¡El invernadero es lo más! Y... ¡Mmm! ¡Todo huele genial! Es que le encantan los perfumes. ¿Y cómo hacéis los perfumes? ¡Mi perfume! ¡Oh! ¡Muy fácil! Cuando... ¡Ayuda! ¡Sin frenos! ¡Oh! ¡Siempre igual! ¡Te va a atropellar! No es la primera vez. Rose, ¿estás bien? Estoy bien. Está todo bien. No te preocupes, Rose. ¡Ups! Esto no me lo olía venir. ¡Lágrimas mágicas flowers! Rose es una maestra del perfume. ¡Atenta! Así se hacen los perfumes. Con las flores que hay en mi jardín Creo un perfume para ti Con unas gotitas de esencia y de imaginación Es el perfume que creo yo Van a salir varios botes Mejor, yo te ayudo ¡Lolo! Lo siento, es que en casa no nos queda perfume No ha llegado el pedido ¡Oh, oh! Eso es cosa de Sofía Y hoy no está de buen humor ¡Todo está mal! ¡Todo! Sofía, tenemos visita ¡Oh, hola, hola! Perdonad el desastre, yo no soy así Siempre lo tengo todo ordenado Es que confundí la lista de los pedidos de perfume Con la de los regalos especiales Nunca me había pasado Pero es que hay tantos pedidos ¿Seguro que podemos solucionarlo? ¡Claro! ¡Tengo una idea genial! ¡Entre todas lo vamos a solucionar! ¡Continuará! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vebes llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Y amistad! ¡Bebes llorones! ¡Happy Flowers! En el capítulo anterior ¡Adoro el perfume! Loidy llegó al Bosque Algodón en busca de su perfume perdido. No ha llegado el pedido. Allí conocí a Sofía, una happy flower con un pequeño problema de organización. Entre todos lo vamos a solucionar. Los perfumes de Bosque Algodón, parte 2. ¿Y qué se te ha ocurrido para ordenar todo esto? Haremos una cadena de montaje. ¿Una cadena de montaje? Sí, cada uno hace una cosa. Y entre todos acabamos antes. Gracias por ayudarme. Y así podrás enseñarme cada rincón de Bosque Algodón. ¡Buena idea! Solo hay que comprobar qué perfume es para cada bebé y ponerle la etiqueta correcta. Yo reviso la lista de pedidos. Me pido leer el perfume de cada bebé. Y yo le pondré su etiqueta correspondiente. ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Sí! Lady, Dreamy, ¿listas? El primero es para Angie. Perfume de naranja estrellada. Violeta mimosa. Nubes de rosa. ¡Naranja estrellada! ¡Hecho! Siguiente. ¡Qué divertido es ordenar! Todo en su sitio y en su lugar. Tina, perfume poesía. ¡Oler, oler! ¡Huelen genial! ¡Rápido, rápido! ¡Perfume para Tina! ¿Para Tina? Le pongo la etiqueta. ¡Qué guay! Ya queda menos para visitar Bosque Algodón. La cadena funciona perfectamente. Para Doty. Perfume de fresa ácida. ¡Ay! ¡No, no! ¿Ese es de Ela? No. ¿Margarita tropical? Mmm... Pues, margarita. Perfume de margarita para... ¡Ela! ¡Ela! ¡Ela no! ¡Doty! ¡Doty o Ela! Margarita estrellada para Ela. ¡Qué mareo! ¡Todo huele igual! Lady, Narby, Fancy, Daisy... ¿Sabíais que el helado preferido de Ela es el de plátano? ¡Pero no quiere decírselo a Nana! ¿Has dicho Nana? ¿Nana o Lala? No sé. Pues Nana. ¡Ya la tenemos! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Todo esto tengo que repartir? Sí. Y mira que bien ordenaditos. ¡Jeje! Sí, ordenaditos sí que están. Bueno, allá vamos. ¿Te damos un empujoncito? ¡Bien! Ahora ya puedes enseñarme a buscar algodón. ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los bebidos estaban mal! ¡Os habéis vuelto a equivocar con las etiquetas! ¡Los bebés han recibido un perfume que no es el suyo! ¡Y yo estoy cansadísima! ¡Lo sentimos mucho! ¡Hemos ido demasiado rápido y no lo hemos hecho bien! ¡Sí, tenía muchas ganas de ver Busca Algodón! ¡Es que es un lugar tan especial y vosotras sois tan guays! ¡No hemos tenido cuidado, pero no volverá a ocurrir! ¿Nos perdonáis? ¡Claro que sí! ¡Somos amigos! ¡Lágrimas mágicas flores! ¡Guau! ¡Esta vez no habrá ningún error! ¡Vamos allá! ¡Es que con tantos pedidos hay que estar muy atentos! ¡El último! ¡Nosotras nos encargamos! ¡Ahora te toca descansar a ti! ¡Lulu y Rin te llevarán a la playa! ¡Un paquete para Angie! ¡Un paquete para Ella! ¡Estoy aquí! ¡Y para Connie! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya estamos aquí! ¡Hemos entregado todos los pedidos a tiempo! ¡Ha salido todo perfecto! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, bebé! Si algún día volvís a tener tantos pedidos, ya sabéis qué hacer. ¿Nos avisáis? ¡Sí! ¡Juntas somos el equipo perfecto! ¡Por fin! ¡Voy a poder oler mi perfume! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Lulu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Juntas somos el equipo perfecto! ¡Oh! 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 ¡Aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bibes llorones! ¡Happy Flowers! ¡Spot, te toca la vacuna anual! Y ahora a relajarnos. ¡Oh, sí! ¿Dónde está la galletita? ¡Acertaste! ¡Pero qué listo es mi perrito! ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! Hoy toca tu vacuna anual. No queremos tener bichitos, ¿verdad? ¡Spot, vuelve! ¡Spot, que no duele! ¡Toma otra galletita! ¿Eh? Un momento. ¿Qué hace esta ramita aquí? No es bueno para las flores. Luego el perfume sale mal. ¡Solucionado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, un perrito! ¡Menudo chichón! Te curaremos, bonito. ¡Nos lo llevamos! ¡Necesitas un nombre! ¿Cuál podría ser? ¿Kiwi? ¿Piti? ¿Mimi? ¡Ya sé! ¡Chichón! ¡Spot! ¡Spot! Tranquila, Doty. Seguro que aparece. ¿Eh? ¿Qué os pasa? Hay que ayudar a Doty. ¡Anda! ¡Las galletas de Spot! Mirad, las galletitas van hacia el bosque algodón. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! Estará asustadísimo. ¡Qué bien lo pasamos juntos, chichón! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Es Rose! Seguro que trae nuevos pedidos de perfumes. ¡Vamos! ¡Oh, qué calor hacía aquí en Bahía Tutti Frutti! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Grice Musi! ¡Pero hay que encontrar a Spot! ¡Uf! ¡Tendré que seguir sin ellas! ¡Spot! ¡Spot! ¿Dónde te has metido? Así que tú eres chichón. Tengo un perfume para ti. Este. Lleva rayos dorados porque eres un sol. ¡Exacto! Amorosas por ser tierno y un poco pillo. Y dulces sueños. ¡Increíble! Te sabes todas las flores. Serías un ayudante genial para crear perfumes. Muy bien, chichón. Tienes un olfato increíble. Vamos a hacer millones de perfumes. ¡Spot! ¡Corred! Avisada con iBrooming. ¡Spot está aquí! ¡Spot! ¡Spot! ¡Mira qué bien le queda! ¡Estás buenísimo, chichón! ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué le ha hecho a Spot? ¿Y por qué lo llama chichón? Hola. Perdona. Creo que te estás confundiendo. Soy Doty. Este es mi perrito. Y se llama Spot. Ven, Spot. Ven conmigo. Vamos a casa. Hola. Yo soy Mila. Y no se llama Spot. Es chichón. Lo encontramos solo y mareado en el bosque y se ha quedado con nosotros. ¿Pero qué dices? Se llama Spot y está haciendo cosas raras. Seguro que es porque le ha pasado algo. Ven, Spot. ¿Seguro que tienes fiebre? Llego aquí asustado porque le toca vacunarse. No le gusta nada. Pues aquí está encantado. Se pasa todo el día alfateando flores. Sí, tiene un olfato genial. Y además es muy buen amigo. Mi mejor amigo. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. Y él a mí. Algo tiene que haberle pasado a Spot. A chichón. ¿Pero por qué le llamas chichón? Porque cuando lo encontramos tenía un chichón. ¡Oh, eso es! Seguro que del golpe perdió la memoria. Seguro que si haces algo de lo que hacíais juntos, recuerda quién eres. Vamos, chichón. Juega con Doty. Doty es bueno. ¡La galletita! Venga, Spot. ¿Dónde está la galletita? ¡Pero no te vayas! ¿Estás nervioso, Spot? Relájate, Spot. Relájate ya. Venga, Spot. Recuérdame. ¡Te quiero muchísimo! ¿Cómo te he echado de menos, Spot? ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, claro! Toma otra galletita. ¿Cómo te gusta, eh? Muchas gracias por cuidar también de Spot. Sobre todo tú, Mila. Vendremos a visitaros a Bosque Algodón para jugar juntos. ¿Vale? Adiós, chichón. Cuídate mucho. Lábimas mágicas flowers. Toma, Doty. Perfumes para tus amigos. ¡Oh, muchas gracias! Las meto en mi maletín. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! ¡No me caben! Esto fuera. Esto fuera. Esto... ¡Espera, Spot! ¡Mira, Doty! ¡Allí está, Spot! Bebes Llerones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico. ¡Y de Amistad! Bebes Llerones, Happy Flowers. El extraño efecto del perfume Ya estoy aquí. Tengo los botes recién lavados para que el olor de las flores no se eche a perder. ¡Qué divertida eres, ama! Sí, pues mira qué más que hacer. ¡Qué risa! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Hala! ¡Rápido, capturar la esencia de las flores! Esencia de fresa de algodón. Con ella puedo hacer un perfume muy especial. ¡Eh! ¿Y si montamos un mercadillo especial para los bebés? Voy a prepararlo todo. Yo haré un cartel lleno de flores. Conmigo no se van a aburrir. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Hola, Raúl! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Estoy preparando un perfume muy especial. ¿Un perfume especial? Sí, sí. Ya verás. ¡Ah! ¡Te ayudo! ¡Y nosotros! Eh... no, 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 no. Mejor ayudad a preparar el mercadillo. Esto solo puedo hacerlo yo. ¡Mmm! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Un poco de esencia de melón. Sonrisa de margarita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Cómo no! ¡Un poco de fresa de algodón! ¡Este perfume es muy especial! ¡Mejora tus habilidades! ¡No se lo esperarán! ¡Es precioso! ¡Mira, es una auténtica manita! ¡Qué organizada es Sofía! ¡Oh! ¡Y tú, Abba, eres súper graciosa! ¡Aquí está! ¡El nuevo perfume especial! Además de oler genial, mejora tus habilidades. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Se ha acabado! ¡He hecho muy poco! ¡Pero no os preocupéis! ¡Voy a hacer más! ¡Eh! ¡Cuidado, Rose! ¡Guau! ¡Qué mercadillo tan bonito! ¡Hola, bebés! Rose ha creado un perfume que mejora nuestras habilidades. ¡Oh! Pero se le ha acabado y ha ido a hacer más. ¡Qué bien! ¡Nosotras también queremos! ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Qué raro! ¡Mila está muy torpe! ¡Me encanta desordenar! ¡Ja, ja, ja! No sabemos qué le pasa, pero creo que será mejor que nos vayamos. ¡No, no, no! ¡No os vayáis! ¡Mirad! ¡Aba, es súper divertida! ¡Aba, estás bien! ¡Bebes! ¡Ayuda! ¡He cometido un error! Parece que el perfume está haciendo el efecto contrario. Y ya no soy la mejor haciendo perfumes. Ahora lo entiendo todo. Por eso Abba, Mila y Sofía se comportan así. ¡Desordena! ¡Desordena! ¿Cómo lo piensas solucionar? Pues ya no lo sé. ¿Te ayudaremos? ¡No, no, no! Soy una experta de los perfumes. Se me ocurrirá algo. ¡Rose! ¡Vale, vale! Tranquila, solo es ciencia. Pepe, pero... ¡Facilísimo! Lo llamaré flor de pasión. ¡Ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Agua! Vale, ese no. ¡Flor de melón! ¡Ups! Este, este no falla. Perfume de princesa. ¿Ah? Sí, de princesa rana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que crea! Perfumes es mucho más... ...que mezclar esencia. Y cada bebé tiene el suyo. Pero ahora he perdido mi inspiración. ¡De eso nada! Puede que no tengamos tu talento. Puede que no seamos las mejores haciendo perfumes. Pero jamás dejaremos tirada a una amiga. ¡Rose! ¿Qué ingredientes usarías para una amiga talentosa? Pues esencia de mimosa, enredaderas y rosas. ¡Falta algo! ¿Pero el qué? ¡Ah, ya sé! Falta el de fresas de algodón. ¡Eh! ¡Vuelvo a ser un genio del perfume! ¡Rápido! ¡Preparemos más para Mila, Aba y Sofía! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el fin! ¡No os preocupéis! ¡Hemos encontrado la solución! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desorden! Esto lo arreglo yo enseguida. ¡Ja, ja, ja! ¡Bebés! ¡Mirad! ¡Estos son para vosotros! ¡Sois los mejores amigos! ¡Gracias, Rose! ¡Ey! ¡Miradme! ¡Bueee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebés llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Qué amistad! ¡Bebés llorones! ¡Icy World! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasa hoy? ¡No veo nada! ¡Au! ¡Oh! ¿Y este frío? ¡Eh! ¡Cuidado que te vas a mojar! ¡El lago está congelado! ¡Toda Bahía Tutti Frutti está congelada! ¡Sabía que el hielo llegaría a Bahía Tutti Frutti! ¡Guau! ¡Qué chulas nuestras casas! ¿Se podrá comer? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡El lago frambueso está congelado! ¡Y la fruta! ¡Mi Cry Smoothie también! ¡Todo! ¡Tengo mucho frío! ¿Creéis que lo han hecho los Fantasy con sus poderes? ¡Ya estoy aquí! ¡Increíble! ¡Está todo congelado! ¡Y qué frío hace! ¡Pero mira qué chulada de casa! ¡Me gustaba Bahía Tutti Frutti congelada! ¡Sí! ¡Pero hace demasiado frío! ¡Tranquilos bebés! ¡Leen cargado a Scarlet tijamas calentitos para vosotros! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡No te preocupes por mí! ¡Mejor preocúpate por eso! ¿Eh? ¿Quién es este bebé? ¿Y qué habrá querido decir con eso? ¡Ah! ¡La cascada y la fábrica de sabores están congeladas! ¿Jugamos al pilla-pilla para entrar en calor? ¡Vaya Tutti Frutti está congelada! ¿Congelada? ¡Como es posible! ¡Aquí también hace mucho frío! ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¡Pero ¿Quién eres? Soy Shanna y esta es mi mascota, Shai! Shanna lo sabe todo y no necesita una bola de cristal como Tina. ¡Ja! ¡Ja! Como veo que estáis pasando frío, le pediré a Scarlet ropita de abrigo para vosotros también. ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, Keira! Nunca habíamos recibido tantos encargos en tan poco tiempo. ¡Y os están pidiendo muchos más! Pues... ¡sí que tiene que hacer frío! ¡Keira! ¡Ponme un biberón calentito! Esta noche va a ser larga y hay muchos bebés que abrigar. ¡Pss! ¡Pss! ¡Penid! Tengo que contaros algo importante. ¡Sé de dónde viene el frío! ¡Se está escapando por el gran árbol fantasy! ¡Te lo estás inventando! ¡El frío sale de la nevera! ¡Tienes razón! ¿Te acuerdas cuando se abrió una grieta en el árbol? Pero con la ayuda de Estela y las chupetes especiales, la cerramos para siempre. ¿Eh? Shanna, tienes razón. Tina ha visto que hay una grieta por la que se escapa el frío. ¡Muy grande! ¡Oh! Pero... ¿Y por qué sale frío? No entiendo nada. Shanna. ¿Shanna? ¡No funciona! Habrá que subir a arreglarlo. Pero con este frío no puedo ni moverme. ¡Ugh! ¡Hola! Ya estoy aquí. ¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Perdonad, tenía un poco de prisa. Soy Shanna. Estos son vuestros nuevos pijamas. Encantada. Dame pijamas. ¡Wow! Pijamas nuevos para el frío. ¡Gracias, Shanna! ¡Gracias, Shanna! ¿Eh? ¡Bien! ¡Funciona! Y ahora hacer crayu. ¡Uva, piña, sandía y fresa! ¡La mezcla perfecta para un crayu! ¡Pero la fruta está congelada! A ver, seguro que no es para tanto. Así no se puede hacer crayu. ¡Oh, no! Si no podemos hacer crayu, habrá que cerrar la fábrica. ¡Oh, yo quiero hacer crayu! Y yo me quedo feliz con esto pegado a la lengua. Toma, prueba con esto. ¡Mmm! La leche con la fruta sabe a helado. ¡Helado frutti frutti! ¡Haremos los helados más ricos de todos los mundos! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Dónde se ha ido ahora? El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. Y hay unos príncipes que quiero saludar. ¡Vamos! Aunque igual podíamos esperar a que haga más calorcito. Los bebés saurios ya estamos acostumbrados al frío. ¡Shanna! He vuelto y tengo algo para vosotras. Este es para Connie. Este es para Dreamy. Y este es para... ¡Cristal! ¡Guau! ¡Es súper calentita! ¡Rapita nueva! ¡Os queda genial! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Y hay más bebés en este mundo? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos mundos hay? Demasiadas preguntas. Abajo encontraréis las respuestas. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En un mundo mágico y de amistad Bebés Plerones Icy World ¡Uh! ¿Y este frío? Toda Bahía Tutti Frutti está congelada El frío entra por la grieta del gran árbol Es nuestro antiguo hogar A los dinos hay que ayudar ¡Vamos! Una grieta a otro mundo ¡Bajad! Mola muchísimo ¿Pero hace frío ahí? ¡Allá voy! ¡Qué impresión! ¡Mola mamollón! ¡Tarán! ¡Venga bebés! ¡Bajad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasada de pijamatina! Sí, pero no se ve nada aquí No os preocupéis por eso, seguidme ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¿Llegamos ya? ¡Huelo a dinosopita! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! ¿Aquí es por donde se escapa el frío? Menudo follón, dentro está la solución ¡Guau! ¡Dina! ¡Dina! ¿Cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Pibi, prima! ¡Deja que te exprima! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! Sí, nos preocupa que el frío del mundo icy se escape a nuestros mundos También estamos preocupados Mirad, últimamente todo se descongela No te preocupes, lo vamos a solucionar juntos Soy Connie ¡Y estas son Dreamy, Shana, Cristal! ¡Encantada de conoceros! Venid, os presento a mis amigos ¡Listo! ¡Mi nueva creación! ¡Ha quedado muy bien! ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Encantada! Disculpadla, es que nunca recibimos visitas ¡Es muy tímida! ¡Vamos! ¡Os presentaré al resto! ¡Tilo, tenemos visita! ¿Visita? ¡Chicas, cuánto tiempo! ¿Quiénes son vuestros amigos? ¡Soy Connie! ¡Ella es Cristal! ¡Y Shana! ¡Y Dini! ¡Que veitino sopita! ¡Te calienta de pies a cabeza! ¡Aunque últimamente no hace tanto frío! ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Huele genial! ¡Pero sabe aún mejor! ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola, bienvenidos! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! ¡No pasa nada! ¡Perdona lo de antes! ¡Es que tenía que entrar para ponerme mi tutú! ¡Para haceros un baile de bienvenida! ¡Adelante! La pista no está tan helada como siempre, pero es genial! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Esto nunca me pasa! ¡Todo es culpa del deshielo! ¡Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío! ¡Por eso hemos venido! ¡Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela! ¡Tranquila, Sauru! ¡Nos van a ayudar! ¡No podemos dejar que salga más el frío y nuestro mundo se descongele! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Lo saben todo! ¡No se les escapa una! ¿Príncipes? ¿Dónde están? ¡En el castillo! ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! ¡Uy! ¿Sabrán qué he cogido una flor? ¡Guau! ¿Por qué saludan a las estatuas? ¡Ni idea! ¿Dónde estarán los príncipes? ¡Bienvenidos al mundo, Aisy! ¡Oh, Tina! ¡Dina! ¡Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! ¡Y a vosotros también! ¡Y sí, Connie! ¡Lo sabemos todo! Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz! ¡Silencio! ¡Stela! El frío del mundo Aisy se escapa y está congelando los otros mundos. Y el nuestro se descongelará. Se escapa a través de una grieta. Puedo enseñároslo sin hacer piruetas. Esta es la grieta que ha creado el lío. No sabemos cómo se cierra, pero por ahí se escapa el frío. No queda mucho tiempo. Tenemos que detener el frío. Tenemos que detener el frío. Hay que buscar una solución. O el equilibrio de los mundos se perderá para siempre. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! 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 Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. ¡Vamos a ver a los príncipes! Hay que buscar una solución. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! La solución perfecta. No queda mucho tiempo. Tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa grieta es muy grande. ¡Guau! ¿Os gusta, eh? Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Guau! ¿Qué pasó cuando cae un meteorito? Lo congelamos. ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? Los desconectamos. ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, ya, en equipo. Pero, ¿cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? Con una puerta. Una puerta. La grieta es muy grande. Será una puerta muy grande. Sí, con un gran arco. Una puerta que abra y cierre. Y un pomo. ¡Guau! Bueno, bebés. ¿Listos para trabajar en equipo? Sí, nosotros seremos el equipo número uno. Y nosotros el dos. Equipo número tres. Lo vamos a hacer genial. No, no. Aquí tenéis las instrucciones. Debéis leerlas todos. Instrucciones genial. Juntos. Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. No en equipos. Tranquila, lo harán bien. Una puerta construiremos. Protegiendo nuestro mundo del calor. Y que no se escape el frío. Construiremos una puerta para el frío mantener. Con amigos tú lo puedes resolver. Si trabajas en equipo, todo se puede lograr. Con la magia de la buena amistad. ¿Eh? ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? ¡Sí! Sí. Esto de trabajar en equipo cansa mucho. ¡Eh! ¡Que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta. Primero nuestra puerta. No, la nuestra primero. La nuestra quedará mejor. ¡Oh! Es muy pequeña. Ahora la nuestra. ¡Oh! También es pequeña. La nuestra seguro que... Se queda pequeña también. No funciona. Todas son pequeñas. ¡Ah! Es muy difícil. No lo entiendo. Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones. Lo habéis hecho muy bien. Pero cada hoja del libro de instrucciones era una parte de la puerta. ¡Oh! Ahora solo tenéis que juntarlas. ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! Y por último, esta aquí. Ahora sí. Solo le falta el toque final. ¡El pomo! Hmm. ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones. ¡Oh! ¡El pomo! Pero ¿cómo lo habéis hecho? ¡Gracias! ¡Nos habéis salvado! Ahora podemos parar el frío. Es la puerta más bonita que he visto nunca. Y la hemos construido. ¡En equipo! ¡Lágrimas lágrimas de nuestro mundo dan el toque final a nuestras creaciones. ¡Las dejan perfectas! ¡El mundo icy vuelve a estar frío! ¡Con esta puerta el frío ya nos escapará! ¡Y poco a poco todo volverá a la normalidad! ¡Gracias, príncipes! ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Construimos una puerta para el fin de tener! ¡La pista está helada del todo! ¡Guau! ¡No! ¡Sí, te vas a hacer en equipo y todo se puede llorar! ¡Superad eso! ¡Con la magia de la buena amistad! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora no, Betty! ¡Que está riquísimo! ¡Sí! ¡El mundo fantasy recupera su color! ¡Oh! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones ¡Icy World! ¿Quién ganará la votación antes de que se descongelara el mundo? Y por fin, sandía y piña ¡Bee! ¡Sabe a plátano y uva! ¡Eh! ¡Estoy haciendo sandía y piña! ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar Pero el helado está más bueno si lleva piña Está más bueno si lleva uva ¡Sandy y piña! ¡Plátano y uva! ¡Sandy y piña! ¡Plátano y uva! ¡Sandy y piña! Esto es un desastre Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica ¡Me encargo de hacer los helados! Pero... quiero encargarme yo Pues que los bebés hagan una votación para ver a la responsable de la fábrica ¡Vale! ¡Mmm! ¡Qué paz! ¿Ah? ¡Bebé! ¡Votad a Pía! ¿Qué haces, Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no a Grace Es que quiero ser la responsable de la fábrica Pero Grace también quiere Así que los bebés tienen que elegir a una ¿A una solo? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges haré que... ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¡Votad a Grace! Aquí está el otro candidato ¡Ja! ¡Hola, Pía! Tengo una idea Hagamos un debate para ver quién es la mejor ¡De acuerdo! ¡Que gane la mejor! O sea, yo No, yo Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica ¡Sí! ¡Vamos, Doti! ¡Que va a empezar! ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía, para votarla, pulsa en su carita Pero si te gusta más Grace, pulsa en su carita para votarla ¿Eh? ¡Eh! ¡Todavía no! Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas ¡Ah! ¡Es un debate! Hacemos preguntas y ellas las responden Ganará el debate quien tenga más votos ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? ¡La piña! ¿Preferida? ¡Me encantan todas! ¡Bien! Koali pregunta desde su caravana ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés ¿Cuál es su favorito? ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? ¡Yo, yo, yo! Adelante, Cristal ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? ¡Ehm! ¡No! ¡Demasiado salado! ¡Claro que sí! Si puedes imaginarlo, puedes crearlo ¿Alguna pregunta más? ¡Sí, yo! En la fábrica, a veces, sobra mucha fruta y se pudre ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas ¿Y tú, Pía? Eh, utilizaremos la fruta sobrante para hacer un helado especial con todos los sabores ¿Un helado tutti-frutti? ¡Pues sí! ¡Qué buena solución! Ya tenemos la puntuación más alta ¡Sí! La nueva responsable de la fábrica de helados es Pía ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Ey, chicas! A partir de ahora, yo me ocupo de todo ¡Vosotras! ¡Relajaos! ¿Otra vez, piña? Tenemos que ir a la fábrica a hablar con Pía ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¡Ah! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Es que ser responsable es muy difícil Y yo solo no puedo con todo esto Pues sí Además, estamos cansadas de tanta piña ¡Oh, tenéis ratón! Pero no tengo más idea Nosotras podemos ayudarte Volvemos a hacer un equipo, porfa Pues claro, no te preocupes ¡Lágrimas mágicas de heli! Y ahora, chicas Arreglemos este lío juntas ¡Sí! ¡Me pido el responsable de la limpieza! Pía, hemos dicho que somos un equipo ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones Icy World La maldición del castillo ¡Hoy es el gran día! Está todo en orden Ahora solo nos queda lo más importante Poner a salvo la joya del dragón ¡Y listo! Es tan difícil que ningún bebé podrá abrirlo ¡Qué bien! No quiero que esa joya revoltosa estropee la gran fiesta ¡Y esta! Hoy es la fiesta del castillo Allí están los príncipes Todo tiene que estar perfecto ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Será un día muy divertido Es momento de estar alegres Es un día de ritmo Bailo y de celebración Es la fiesta Es la fiesta Del castillo Del castillo El grano es música Amistad y diversión Es la fiesta Es la fiesta Del castillo Del castillo Luz es música Bailo y celebración ¡Ey, Sauru! Queremos hacer un baile para los príncipes ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡Os ayudaré! Este no Este tampoco Este Es el baile perfecto para los príncipes El baile del dragón No todo el mundo puede hacerlo y... ¡Va! ¡Porfa, porfa, porfa! Bueno, vale ¡Sí! Vamos a ver Os dais la mano Os inclináis Subís Ahora una vuelta ¡Ay! ¡Cutie! ¡Snowie! ¡Cristal y yo tenemos que ensayar! El baile es muy importante ¡Venga, a jugar! ¡Qué bien huele! ¡Empieza el discurso de los príncipes! ¡Lo tenemos! ¡Ja! Los príncipes van a hablar ¡Vamos! ¡Cutie! ¡Snowie! ¿Dónde se han metido? ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Que empieza ya! ¡Cutie! ¡Snowie! ¡Piii! ¡Bien! ¡Bienvenidos a la gran fiesta real! ¡Cutie! ¡Snowie! ¡Ese ruidito! ¡Es Cutie! ¡Tienen que estar por allí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Quietos! ¡Seguro que es una joya de Sky! ¡La guardaremos! ¡Bien y nos vamos! ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Da igual! ¡No quiero perderme la fiesta! ¡A ver! ¡Es chulísima! ¡Es un dragón! ¡Como el baile del dragón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Has visto a Connie y Crystal? ¡No! ¡Han preparado un baile chulísimo! Pero, ¿dónde se habrán metido? ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Otra piedra para mi colección! ¡Aaah! Pero, ¿cómo puede ser? ¡Aaah! ¡Soy yo! ¡No me imites! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Aaah! ¡Que no repitas lo mismo! ¡Hay que avisar a los bebés! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¿A dónde vais? ¡Cristal! ¡Coni! ¡No corráis! ¡Cristal! ¿Coni? ¡Coni soy yo! ¡Creo que veo doble! ¡Cristal! ¡Ey bebés! ¡Os estaba esperando! ¡Detened a Connie y a Cristal! ¡Pero a cuál! ¡Detened a esa Connie y a esa Cristal! ¡Oh no! ¡Las estatuas! ¡Parece que se lo están pasando bien! ¡A que sí, Nia! ¡Príncipes! ¡Tenéis que venir! ¡Hay dos Connie y dos Cristal! ¡Ya estamos aquí bebés! ¿Pero qué hace ahí la joya del dragón? ¡Oh no! ¡La maldición del dragón! ¿Qué maldición? Se produce cuando un bebé, que no es un príncipe, toca la joya. Entonces aparece otro bebé igual. Tenemos que romper la maldición. Pero, ¿cómo? Hay una cosa que los clones no pueden hacer y los hará desaparecer. ¡El baile del dragón! ¡El baile del dragón! Pero si es el baile que Connie y Cristal han ensayado para daros una sorpresa. ¡Hala! ¡Otra piedra más! ¡Ah! ¡Venga! ¡Wow! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡La maldición se ha roto! ¡Y la maldición se ha roto! ¡Y la maldición se ha roto! ¡Y la maldición se ha roto! Necesitamos una nueva combinación. ¡Qué piedra tan bonita! ¡Perfecta para completar mi colección! ¡No!